Continuando con las acciones para fortalecer la economía de las familias en situación vulnerable, se realizó una edición más del programa Recicla por tu Bienestar en la colonia Juan Pablo II de la Ciudad de Mérida. La presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán, Sarita Blancarte, junto con Francisco Lezama, encargado del despacho de la Secretaría de Desarrollo Social, atestigó la jornada de actividades que inició a las 8 horas en el parque La Visita. El evento registró la asistencia de un total de 368 vecinos que recolectaron cerca de 7 toneladas de residuos y cacharros en dicha zona habitacional. Además del innovador sistema en que los vecinos eligen qué bienes intercambiar por residuos, en el marco del esquema se realizó la Feria de Servicios Gubernamentales. Cabe mencionar que de esta manera el gobierno del estado promueve a través de este programa que la gente en todo el territorio yucateco recicle desperdicios para prevenir enfermedades como el dengue. Progreso hoy informa.